Lo que está haciendo el Partido Popular con el Consejo General del Poder Judicial es absolutamente inaceptable. Y lo digo como ciudadana, lo digo como jurista y como miembro que fui del Consejo General del Poder Judicial. Se está utilizando la justicia de una manera política, se está utilizando su órgano de gobierno, que es el Consejo General del Poder Judicial, simplemente como una manera de hacer presión al gobierno actual. Es una falta de respeto absoluta al Poder Judicial y yo tengo que decir, llevo muchos años, he estado muchos años como juez, he sido incluso vocal del Poder Judicial y lo que está haciendo el Partido Popular en este momento es una falta de respeto, por supuesto, a la Constitución, que la está incumpliendo, pero es una falta de respeto a los jueces y a las juezas de este país. Piensen que muchas carreras judiciales de muchos jueces se han visto truncadas como consecuencia de que no puede haber nombramientos porque no hay renovación del Consejo del Poder Judicial. Y yo me gustaría hacer una llamada muy clara, pero al mismo tiempo muy contundente a los actuales vocales del Consejo General del Poder Judicial. No valen pretextos, no valen excusas, no pueden seguir ni un día más, porque ellos están contribuyendo a que se inculpa la Constitución. Bueno, ¿cree que estamos más cerca ahora? Es que no es un problema de estar más cerca o más lejos. Es que lleva cinco años el Partido Popular teniendo como rehen al Consejo General del Poder Judicial. Y la Constitución hay que cumplirlo. No se pueden salir a dar lecciones sobre la Constitución cuando tú estás utilizando a un poder del Estado como rey. Yo me hace una cierta gracia cuando se dice que el Gobierno actual quiere utilizar a la justicia, falta al respeto a la justicia. No mayor falta de respeto a la justicia que la que está teniendo el Partido Popular, no renovando el Consejo General del Poder Judicial.